ella también me dijo vaya pero luego ella te soltó y dijo todavía hace una semana atrás me dijo que me tocaba unas siete terapias todavía porque mi piel está así en cama vaya cochepech silencio por favor hola buenas tardes hola buenas tardes la guan hola buenas tardes qué tal muy bien la llamada está siendo grabada por motivos de calidad cualquier cosa que usted diga puede ser usado en su contra estamos aquí en un cocinando muy intenso y tratando de hacerle ver a nayeli que necesita ahora sí bajar de peso ella dijo de que el pie pues no lo puede forzar mucho pero usted al principio ahora no lo quieres hacer porque también decís que el pie luego recuerdo que usted me dijo que hace mucho le había dicho a nayeli nayeli volvió a tu vida normal a ese ejercicio y también la última vez que fue a consulta con usted usted le recomendó que tenía que bajar de peso porque también está afectando para que el pieno se le recupere así que díganme usted si me equivoco bueno como está siendo grabado fíjense que esa última vez que vino yo bueno que se le descartó la fisura yo como le dije si ella bueno usted fue testigo que la otra vez yo le dije tenés que hacer una vida normal ya podía hacer ejercicio creo no sé si siguió haciendo ejercicio nada nada pueden seguir de hecho ya tendría que haber hecho ejercicio como se lo dije comencé a intentar saltar cuerda caminar normal para esta bebida pero traía inflamado y había acumulación de líquido solamente se hizo solamente se hizo una terapia no se la hizo entonces como yo se lo dije interrumpe los tratamientos y tampoco hace ejercicio pero realmente sí o sea todo influye el peso si ella no hace el ejercicio el pie no le va a terminar de responder pero sí tendría que bajar un poquito de peso para que soporte más el hecho de pie igual la natación ayuda también bastante verdad la natación sí desde la otra vez le dije ok podía hacer cualquier tipo de deporte lo único que igual usted es testigo solo tenía que tener cuidado con el calzado pero ella sí ya puede realizar cualquier tipo de deporte pues obviamente sobre el cuidado de no las sí obviamente no todavía la última vez que fui yo no sé usted me dijo que porque por la cuñita que había que salió en la radiografía tenía que todavía me dio todavía un día de reposo y me dijo que me tocaban como siete terapias más sí pero o sea lo que te digo al final no cumplí los tratamientos entonces tendrías que bajar de peso y hacer el ejercicio como te lo volví a indicar porque te dije que ya podías hacer todavía de pronto estabas haciendo el ejercicio pero yo le dije incluso estoy hablando con el doctor arellano y llegamos al acuerdo que o sea tenés que desarrollar una vida normal pues ya hacer todas las actividades normales solamente tener cuidado si vaya es lo que estoy haciendo porque me llamo ese día usted me dijo que el combate quizás por cómo estaba no podía participar vaya que estoy haciendo haciendo todo lo de los entrenos entonces no es que esté ocupando mi pie como como excusa como dicen ellos pues porque yo le dije que en el combate ya podía estar de aguatera por cualquier cosa para que no se vaya porque pues ya por ejemplo el de ala la cuerda sabemos que ahí sí va a ser fuerza bastante bastante los pies entonces yo le dije mira a nadie le está también la opción de que esté de aguatera para que pues sí verdad y ella dijo de que no que ya va a luchar y está bien verdad pero eso es esa parte porque ahorita estamos hablando del del ejercicio normal para que su pie se va también bien de la comida bueno desde la otra vez yo le dije que podía empezar a la caminadora y le subiendo para que ella tolerara no sé si ahí habrá seguido porque yo le dije lo único que si no podía hacer al principio en el cardio porque usted deja hacer un cardio bien pesado si exacto este la one otra otra pregunta verdad que digamos que ella hace un entrenamiento algo así como el cardio que nosotros hacemos es normal que ella sienta no lastimó sino que sienta como que pues cuando el pie se le estira supongo verdad si eso es totalmente normal yo solo había dicho que esa sensación no se le iba a quitar tan rápido aparte que porque ella como no hace ejercicio seguido no se le va a quitar rápido pero eso es normal el hecho de no forzar el pie a forzarlo un día sí incluso yo le dije hasta se te puede llegar a inflamar por el hecho de que no hay ejercicio y de la noche a la mañana forzamos el cuerpo obviamente el cuerpo reacciona pero si eso es normal eso es normal mientras se adapta el pie a volver a la normalidad exacto porque ella realmente tiene que hacer ejercicio para que su pie se la adapte porque muchas veces le puse a mi ejemplo yo tuve una fractura yo si estuve en esa dos meses pero hice ejercicio para que el pie se me adaptara igual recuerdo al principio cuando usted le hacía caminar que ella decía me duele me duele me duele siento que me apoyan por bajo usted le decía tienes que aguantar tienes que aguantar y ya fui así fue así como así fue como el pie le iba volviendo a la normalidad si podía y empezó a caminar sí 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 bueno creo que ella tiene que hacer ejercicio y entre ya comienza a hacer ejercicio el pie se le va a ir adaptando los músculos van a ir respondiéndole se le van a terminar de fortalecer porque yo creo que ya no son los otros ejercicios que ella que ya sabía que tenía que hacer entonces con el ejercicio se le va a fortalecer el músculo y media vez el músculo se le fortalezca ya no va a sentir molencia ni va a sentir dolor sí sí pero sí tiene que hacer un poquito de ejercicio ella y poner ahí un poquito de su parte para que el pie vuelva a la normalidad mantenerlo en movimiento bueno muchas gracias maría cuídese mucho a ver cuando nos viene a hacer unos masajes de gratis gracias bastante bueno vaya entonces nayely vuelvo a lo mismo espero que lo que veas aquí en esta pantallita porque nunca se lo escucha porque nunca se lo escucha porque dijo que le bajaran el bicho a la peli así usted no sabe como es tu ese pie usted sabe que yo no he trabajado mucho antes del tiempo no viniste a trabajar venías a pesquiciar si puedes pesquizar porque nayely tenés que andar y tenés que andar hija lo hizo la chiclín lo hizo la mona la joana con las muletas venían acá y eso no hacías nada forzado lo que hacías tal vez es andar aquí en el cocinando por ejemplo te poníamos una silla ahí en la cocina a eso venías nada de eso te estoy diciendo hija que no hacías nada que no podías hacer que hacías actos de presencia sí venías y los primeros días te decía nayely te decía yo nayely descansar y reposar en tu casa vos venías porque querías vaya entonces vaya nayely por nada ya te voy a empezar a motivar más pero a quien yo he fallado estos días porque no le pasaba a ti a costado en la cama yo creí que no yo he fallado 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 pero le he hito estos días está viniendo no no pero no creo que eso la he hecho yo mamá entre ti no el suero ahorita es líquido lo que trae pero no engorda es líquido nomás es líquido no no pesa el suero no como no es el líquido que tienes por dentro y luego le empiezas a acechar por la orina y pues tal vez sí porque apenas tiene un día y medio dos días exacto si porque ahí se le nota mira en el pie está inflamado es el suero vaya vaya salgamos ya de la duda nayely démosle Jenny Jenny vení para acá a mí lo que me motivaba cuando estaba en el ejercicio ¿sabe qué era? su regañada su rezongadera todo el día yo decía hoy no voy a hacer ejercicio y de ahí me acordaba ay no es que anda rezongando todo el día yo no quiero que ande rezongando o que usted está en el baño me seguía que se me va a estar re huevona que no venía y eso me motivaba así pero no quiero que ande atreven diciendo me está y mira ahora nada de decirle que está pasada que está gorda nada ya está bien como está ya ajá mira cuando ya dice la norma azúcarme allá azúcarme a la familia y qué vergüenza va Jenny vení ponete por ahí por favor con tu hija estamos tratando estamos tratando de aconsejarla de hacerle ver las cosas de que mirada tiene apenas 19 años y que empiece a arruinarse ya con su cuerpo tenemos ejemplos de personas que han estado aquí que después se inflaron y así quedaron ya y no solo una sino que también como dos o tres también la de aquí la que vivía aquí también varias varias de que pero ajá no estoy hablando de la diana y a la diana ya era estoy hablando de esa yo también de aquí pues vaya también ya pues hasta luego también a la mona también no yo no hay chismoso vaya entonces Jenny Jenny yo sé de que para vos es difícil porque igual que si yo le digo algo a la Nayel lo que hace es salir con el garbo con enojada rezongona y empezar a decir que mire si usted está de aquí que las maletas que no sé qué que no sé cuánto que critiquenme cuando usted esté delgadito y que no sé qué que no sé cuánto tiratelo ahí sin miedo porque tiene razón con lo que usted me dice mira tu edad y mira la tuya usted me lo dice vaya obviamente yo se lo digo porrame no yo sé por eso como me voy a comparar yo a usted obviamente si usted se cuide y todo pero yo tendría cállense hombre yo tendría que cuidar mi mamá porque estoy más joven todavía entonces obviamente por eso le digo yo estás joven no tienes hijos no 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 tienes mala vida tienes oportunidad aquí de tener gimnasio en tu disposición sin pagar vivir cerca para venir a la está bicha 19 años 19 años qué pasó cuando está marrana cara es tu nana que bien ñoño la tiene ajá me dice de tal palo tras la silla a el IPE que vinita sepa que no así leo no que me y lo que un a la